hola hola amigos como están ustedes gabriel eva les saluda de nuevo y este es un vídeo rapidito únicamente para agradecerles a todos los subscribers que hicieron posible que llegáramos a la meta de 100 hoy quiero nada más enseñarles algo de lo que tenemos por acá parte de la colección ferraris que créanme son de los poquitos que son para mí muy importantes ya que estas colecciones ya no existen en tiendas es únicamente si la compras en ebay o en los suami como le vamos nosotros acá en las ventas de segunda etcétera 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 tendrías que tener mucha suerte para encontrándote uno por uno uno por uno porque son demasiado lupositos estos carritos todas las llantas son diferentes una a la otra y no son de hule no son de goma son llantas de plástico pero pues por ser la serie esa de ferrari racers el carrito se hace mucho muy costoso se podría decir entonces ahí les dejo este videito rapidito les quería agradecer mis amigos llegamos a 100 a 200 subscribers y ahora la meta es 250 250 subscribers y podremos hacer otro giveaway esta vez un poco mejor para que ustedes también puedan disfrutar muchas gracias mis amigos a todos por el apoyo dios me los bendiga y estamos ahí siempre a sus órdenes gabriel eva se despide de ustedes dios me los bendiga bye bye